A continuación, para finalizar, nos vamos a presentar por último el tema estrella de este verano, el disco que saldrá, como he dicho antes, a mediados de agosto, titulado Lejana Pasión. Muchas gracias. A continuación, para finalizar, nos vamos a presentar. A continuación, para finalizar, nos vamos a presentar. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Ahora yo quisiera, junto al mar, un sueño dorado para ti. Y al caer la tarde, comprobar, que te ofrezco el alma de París. Y poderla ver, siempre junto a ti. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Sois sensacionales, onda. ¡Hasta siempre!